Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión extraordinaria que ha habido que convocar el día de hoy por razones de plazos, según el secretario de la Corporación, la modificación sobre todo de las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio, pues si nos retrasamos un poco más nos quedamos ya fuera de plazo. Por lo tanto, excusando a los concejales que no nos pueden acompañar por razones de trabajo, pues vamos a dar comienzo a esta sesión que, como es extraordinaria, el primer punto es aprobar la modificación número 2 en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio de 2018. El secretario tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 13 de noviembre. Se informa a la Comisión que para financiar nuevos proyectos de gasto es preciso dotar al presupuesto de la consignación adecuada y suficiente. Los gastos a financiar son los siguientes. Instalación de un elevador en la Casa Municipal de Cultura. Instalación de un ascensor en el Centro Social. Construcción de un muro en el Monte Calvario. Compra de suelo urbano de uso industrial para promover la instalación de nuevas empresas en el municipio y contratación de un operario para la poda de árboles. El coste total de tales actuaciones asciende a 278.382 euros. Su financiación se prevé mediante subvenciones de la Diputación General de Aragón y de la Diputación Provincial de Teruel, así como mediante la venta de solares municipales. Sometido al asunto votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente el expediente número 2 de modificación presupuestaria por ajustarse a las prescripciones legales. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio en el tablón de dictos de la Corporación y en el boletín oficial de la provincia de Teruel durante 15 días, a fin de que los interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Tercero, se entenderá definitivamente aprobado si no se presentarán reclamaciones al mismo. Si existieran dichas reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas. Gracias. Manuel Pascual. En la Comisión de Hacienda ya se trató estos temas. Nosotros creemos que es necesario hacer esta modificación de presupuesto para estas actuaciones que creemos que todas, unas más quizás que otras, son para mejoras para la población, como es el caso de los dos ascensores o elevadores de la Casa de Cultura y del centro social donde va ubicado la coordinadora con su museo y entendemos que también allí con las actuaciones que se están llevando a cabo para la mejora del local, pues Icalanda desde luego necesita un centro expositivo, museo como lo queramos llamar y un local para la coordinadora de Semana Santa y las cofradías. Y lógicamente pues la accesibilidad allí no era lo mejor que hay en estos momentos, pero sí que con el ascensor o elevador, como lo queramos llamar, pues ya ganamos lo que es la accesibilidad a gente que necesite de este elemento para acercarse a ver lo que es todo el local y las posibles posiciones que se van a hacer allí, cualquier acto que se lleve a cabo. En la Casa de Cultura pues lo mismo, es un elevador también ascensor que también va a ser muy útil para esas mismas personas y lógicamente pues nosotros todo que sea mejorar la accesibilidad y la comodidad de los calandinos, pues estamos a favor, ¿no? Además, pues bueno, con la financiación que se supone que viene de DGA y viene de Diputación de Teruel, pues bueno, creemos que tampoco va a ser un gravoso para el ayuntamiento, ¿no? En mayor medida o pues en principio pues casi prácticamente toda la financiación irá a cargo de las instituciones. Pues con el muro del calvario pues lo mismo, es una zona que quedará bonita, que va a darle mucho más protagonismo a ese calvario que utilizamos y que todos calandinos subimos o casi todos calandinos subimos en Semana Santa y que tantos turistas vienen a ver esa procesión del calvario, ¿no? El tema del polígono de San José pues es adquirir unos terrenos que, bueno, yo creo que aunque no sea a lo mejor el momento que las empresas y la economía no esté hasta allá arriba, pero bueno, creo que tampoco se va por mal camino y bueno, algún día pues ahí tenemos un suelo para cualquiera que lo necesite, ¿no? Y bueno, en cuanto al operario de poda para los árboles, pues sí que es verdad que con el personal que haga cuenta el ayuntamiento pues viene muy justo el tema de limpieza y de poda y de arreglar el tema de jardines que el tiempo se echa encima y lógicamente pues se necesita una persona experta y eso es lo que se busca con esto, ¿no? O sea que en resumen, pues nosotros vamos a aprobar esta modificación. Gracias, Manuel Pascual del Grupo Popular, no queréis intervenir. Raúl. Sí, buenas noches. Muy brevemente comentar un poco por encima los cuatro o cinco aspectos que se incluyen en esta modificación de crédito. Por un lado, como ya se ha dicho, está el ascensor en la Casa de Cultura. La Casa de Cultura ya llevamos unos años que se han ido haciendo unas obras para adaptarlas a personas con diferentes discapacidades y nos quedaba una zona en la segunda planta que todavía no era totalmente accesible y se va a instalar un ascensor para hacerla ya en su conjunto accesible, toda la Casa de Cultura. En lo mismo, como ha comentado Manuel Pascual, en el antiguo centro de salud, donde está ubicada la coordinadora en la primera planta, así como la sede de Colenda, y se va a colocar un ascensor hasta la segunda planta en la que, previsiblemente, se va a hacer previsiblemente, porque todavía no está, lógicamente, el presupuesto, pero lo aprobaremos en pocos días, un espacio museístico de nuestra Semana Santa y, bueno, pues, lógicamente, hoy en día cualquier instalación de este tipo que se abra nueva y si es vieja, pues hay que adaptarla, pero en este caso será una instalación nueva y, por lo tanto, hay que abrirla en todas las condiciones. Para estos dos ascensores se recibe una subvención del Gobierno de Aragón y también dinero de la Diputación Provincial de Teruel de un plan de concertación complementario al que tenemos cada año, pues ahora a final de año se ha sacado otro plan de concertación que, en este caso, nosotros vamos a utilizar para la instalación de estos dos ascensores. Por otro lado, entra también el Muro del Calvario, que ya se inauguró o ya se terminó, en todo caso, en la pasada Semana Santa. Se va a financiar con la venta de parcelas urbanas, con unos solares en la calle Santa Cruz y otro solar más en otro lugar del pueblo que no está vendido, pero que ya está prácticamente el expediente en marcha. Una obra, como digo, que ya tenemos. También otro aspecto de la modificación de crédito es el suelo, la compra de suelo industrial en el polígono de la Cueva de San José, en la parte de la izquierda, según se baja hacia el Cañiz. Actualmente, por suerte, no teníamos ningún metro cuadrado de suelo industrial ni en el polígono de la Cueva de San José ni en el de la Fuensalada, por suerte, quiero decir, porque eso significa que todo lo que se había puesto a disposición de las empresas pues se había vendido y con la compra de estos 29.000 metros cuadrados, pues bueno, tenemos ahí una pequeña porción de suelo industrial para que ojalá, más pronto que tarde, se pueda vender a las empresas que ya existan o que deseen instalarse por primera vez en Calanda. Y, por último, la contratación para esta temporada de poda de un operario. Bueno, otros años se ha hecho contratando alguna empresa o de alguna otra fórmula, pero este año hemos visto que la mejor opción era contratar el ayuntamiento directamente a un operario y también con el mismo plan de concertación de la Diputación de Teruel, con ese mismo plan, es con lo que se financia la contratación de este operario. Gracias, Raúl. Supongo que no hay ninguna intervención más. Yo, por mi parte, en todo caso, decir que me parece que está bastante bien plantear dos modificaciones solo en todo el año. Eso quiere decir que cuando se hace el presupuesto, que no deja de ser, siempre lo digo, el presupuesto es algo que se presupone que va a pasar, pero lógicamente a lo largo del año pasan muchas cosas y, bueno, fundamentalmente las modificaciones que se han hecho han sido por mayores ingresos, porque han venido subvenciones, cosa que también es de agradecer. Pero, lo digo, en un presupuesto como el del ayuntamiento de Calanda, que solamente se hagan dos modificaciones al año, pues yo creo que eso viene a reflejar un poco el buen trabajo que desde la Secretaría, desde la intervención, se hace a la hora de planificar el presupuesto. Yo espero, hasta las alturas de año que estamos, creo que este será el último expediente de modificación que aprobemos. Bien, pues sin más, pasamos a votar el primer punto del orden del día, que, como hemos dicho, era la aprobación de la modificación número dos del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio de 2018. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes queda aprobado. Y pasamos al punto número dos, que es aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2019. Señor secretario, tiene de nuevo la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda, de 13 de noviembre. Se informa a la Comisión acerca de las modificaciones a introducir en las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio 2019 y que se resumen del siguiente modo. Con carácter general, se propone un incremento porcentual de las tasas e impuestos municipales, cifrado en el 3,3%, equivalente al incremento experimentado por el índice de precios al consumo, acumulado desde septiembre de 2012 a septiembre de 2018. No obstante, se congela el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, cuyas tarifas no experimentarán variación con respecto al ejercicio 2018. Por último, se establece una nueva tasa por recogida de perros abandonados. Sometido el asunto a votación, la Comisión, con la abstención de doña Gloria Simón y el voto favorable de los restantes miembros presentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, se acuerda provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas e impuestos municipales que resultarán de aplicación durante el ejercicio 2019. Segundo, el presente acuerdo provisional, así como las ordenanzas fiscales, se expondrán al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel durante el plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En el caso de que no se formulasen reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el presente acuerdo provisional. Gracias, Manuel Pascual. ¿Raúl? Sí, bueno, pues en este caso lo que aprobamos son las ordenanzas municipales, las ordenanzas fiscales, es decir, las tasas e impuestos que pagan los ciudadanos de Calanda por los servicios que presta el Ayuntamiento, que es un paso previo que hacemos todos los años en el mes de noviembre, un paso previo a la aprobación del presupuesto. Llevábamos unos años, si alguien lo recuerda, llevábamos unos años en los que no aplicábamos ningún tipo de IPC, unos años porque ha sido negativo y otros años porque ha sido positivo, pero en muy pocas décimas y acordábamos todos los años ir guardando esas décimas, ir guardándolas porque no veíamos mucho sentido aplicar una actualización que suponía a lo mejor unos céntimos o unos pocos euros en algunas tasas, incluso de céntimos, como digo. Este año el IPC de septiembre, que se toma de referencia de septiembre, ya es algo más considerable que en los años anteriores, que rondaba el 1%, es de un 2,3% y lo que hacemos es reagrupar todas esas décimas de estos dos puntos de IPC de estos años atrasados, lo reagrupamos y nos queda un IPC a aplicar a las ordenanzas de 3,3%. Lo que hacemos es, digamos, dejar la cuenta a cero de estos años atrás que íbamos guardando ahí en el cajón, un IPC negativo incluso en los años de crisis, un poquito positivo y al final lo dejamos, como digo, a cero. Y lo que supone eso es aplicar simplemente el IPC, el coste de la vida a los servicios de los ayuntamientos, del ayuntamiento, que como digo, pues es eso, pues simplemente adecuarlos a lo que ha subido la vida en los últimos, no en el último año, sino en los últimos cinco años, como se decía por parte del secretario. Perdón. No aplicamos, podríamos aplicar una subida, además de este punto, de este 3,3 puntos, todos podíamos aplicar, tenemos la libertad para aplicar 5, 10 más o 15% más o un 2% más, que sería una subida de todas las tasas o de las que determinásemos, pero en este caso, como hemos hecho en los últimos, yo creo, 8 años tal vez o incluso más, no aplicamos ninguna subida y simplemente mantenemos lo que es el coste de la vida. Decir que, además de lo que se ha comentado por parte del secretario, en el IBI sí que hacemos un reajuste, como todos los años, porque, como también decimos todos los años, el IBI consta de dos partes, una parte que aplica el Estado y otra parte que aplica, en este caso, el ayuntamiento. El Estado sí que va subiendo su parte proporcional cada año un poquito más para regularizar el valor catastral de las viviendas. Cada año va incrementando y lo que estamos haciendo desde hace ya varios años también el ayuntamiento es bajar nuestra parte para que el ciudadano al final no note cada año ninguna subida. Lo único que hace es pagar lo mismo, pero cada año un poquito más de lo que pagaba el Estado y otro poquito menos va, en este caso, a las arcas del ayuntamiento. En el impuesto de vehículos, que también hemos hablado, por lo menos en los dos últimos años, de si rebajarlo o no rebajarlo, subirlo, porque habíamos hablado de la comparación incluso con otros municipios, pues ya lo que hicimos el año pasado y este año también es no aplicarle, en este caso, el IPC. Por lo tanto, lo dejamos congelado. Prácticamente no se queda igual que en el año 2018 para intentar ahí ponernos un poquito a la altura de valores de otros municipios, aunque sí que es verdad que en este impuesto, en el impuesto de circulación, pagamos algo más que en otros municipios, pero en el conjunto de las ordenanzas, la presión fiscal sobre los ciudadanos, en su conjunto, es menor, ya lo vimos el año pasado, es menor que en otras localidades cercanas parecidas a Calanda. Entonces, pues bueno, ahí sí que estamos, aunque en alguna tasa o algún impuesto estamos un poquito por encima, pero en el conjunto lo que pagan los ciudadanos estamos por debajo. Y por último, una nueva tasa que aprobamos este año, que es una tasa de recogida de perros, que es simplemente lo que ya vamos haciendo hasta ahora, que es cuando aparece un perro por la localidad abandonado, sin dueño, se ha extraviado, lo que hacemos es llamar a la perrera y se lo llevan, y cuando el dueño, el propietario, pues busca al perro y pregunta en el ayuntamiento y simplemente pues se le dice, está en la perrera, vaya usted a buscarlo. Hasta ahora se hacía cargo el ayuntamiento de ese coste y lo que aprobamos es que el propietario que ha perdido el perro y eso ocasiona un gasto al ayuntamiento, que no es muy alto por otra parte, pues que lo pague el ciudadano que ha perdido el perro, lógicamente. Aquellos perros que o el dueño no vaya a recogerlo, o sea un perro extraviado, callejero o cualquier otro tipo de circunstancias, pues el ayuntamiento, pues lógicamente, se seguirá haciendo cargo del traslado a la perrera. Y ya simplemente, por no enumerar todas, lógicamente, todas las tasas, que hay unas cuantas, pero por poner un poquito en valor ese 3,3% de aplicación del IPC, pues decir que, por ejemplo, la cuota de la escuela infantil pues pasa de 60 euros a 61,9 euros, 2 euros. La recogida de basuras, que es algo que afecta en este caso a todos los vecinos, pues sube 1,20 euro al año, es el resultado de aplicar el IPC del 3,3%, y otra tasa, por ejemplo, como sería la de servicio deportivo del pabellón, pues aumentaría a 4,5 euros. Vemos que es una actualización de precios que en ningún caso es muy elevada, porque tampoco el IPC, en este caso, aún contando los cinco años anteriores, da un valor muy excesivamente alto. Muy bien, gracias Raúl. Yo, Raúl lo ha explicado, pero por insistir, porque es muy difícil entender, hay veces que cuando se habla de congelar, yo para mí congelar es lo que estamos haciendo. Si no subes el IPC, estás bajando los impuestos. Pues la vida sube, los impuestos lo haces, lo que estás haciendo es una bajada. Congelarlos es, yo entiendo que es precisamente lo que estamos haciendo. Nosotros siempre hemos defendido que la política fiscal adecuada era aplicar el IPC. Cuando el IPC ha sido negativo, lo hemos bajado, o si han sido unas décimas, pues no lo hemos dejado. Pero se ha tenido ahí en cuenta el secretario, a guardarles la cifra, para en cuanto ha subido el IPC, pues no subir todo lo que ha subido el IPC, sino tener en cuenta esas décimas que cuando había bajado no las habíamos aplicado. Lo que sí que bajamos es el impuesto de circulación, como se ha dicho. Eso lo bajamos, porque al no aplicar el IPC, automáticamente baja. Ya digo, aplicar el IPC no se puede considerar en ningún caso una subida, porque si no aplicas el IPC, lo que estás haciendo es bajarlos, bajar la cuantía de los impuestos. Eso es lo que siempre hemos planteado desde que llegamos al Gobierno de este Ayuntamiento. Creo que es lo correcto y hemos conseguido con esa política llegar hasta el final de esta legislatura, el último presupuesto de la legislatura, y haciendo todas las cosas que hemos entendido que eran necesarias hacer. Por otra parte, ahí sí que hemos bajado, y de una forma totalmente drástica. O sea, en la misma medida que el Gobierno de España, gobernado por el Partido Popular, decidió incrementar los valores catastrales de nuestros bienes, pues yo creo que desde el año 2011, yo creo que más del 50% es lo que ha subido, lo que en el recibo pone, valor catastral del inmueble. Pues si ponía 100.000, ahora pone 150.000 aproximadamente. Entonces, para evitar que eso se trasladara al bolsillo de los ciudadanos, lo que hemos hecho ha sido ir aplicando el coeficiente que aplica el Ayuntamiento para que finalmente los ciudadanos de Calandá, en este caso, estén pagando un 50% menos de IBI de lo que pagarían si hubiéramos aplicado la medida que el Gobierno central decidió. Yo creo que está suficientemente claro, suficientemente explicado. Y bueno, ya solamente en cuanto a lo de la tasa nueva, pues decir que nos parece que quien pierde una mascota, que además no tiene que preguntar nada porque ahora llevan chip, el que le hace la recogida enseguida sabe quién es el dueño, por lo tanto ya le llaman. Y lo que nos parece es que aquellos ciudadanos que bastante favor entiendo que se les hace, que han perdido su mascota, se les recupera, se les mantiene durante unos días, pues que paguen el coste del servicio para hacer lo más razonable y que el Ayuntamiento asumamos pues aquellos que son perros abandonados, callejeros o que no tienen dueño porque no llevan ese chip. Entiendo que no hay más intervenciones, por lo tanto pasamos a votar el punto segundo y último, que es aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2019. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad, como el punto anterior, queda aprobado. Y al ser un pleno extraordinario, con solamente estos dos puntos de carácter económico, se levanta la sesión.